¡Coño, están echando candela! Cuidado, no me hagan quedarme porque me quedo. ¿Cómo la están pasando? Franklin Vásquez, el internacional de la salsa, que les deja un galelolay borincano a cada uno de ustedes, en especial para la gente del equipo Leones del Caracas. Nuestra gente del equipo Magallanes. Una estrella única y también Papo Vásquez. ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí, señor! Y de esta manera encendemos la mecha que prende el fuego del entusiasmo y la alegría. Muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos quisiera interpretar los números que hice con los soneros del barrio. Igual que tu mamabó que fue recordando a la sonora, ahora vamos a recordar a uno de los bárbaros de nuestra música, Roberto Ruena, un negro ñañigo, con un número que cantaba Tito Cruz, el indio, de Arecibo. A ver si se acuerdan de esto. ¡Con los pobres! Porque yo soy de ustedes y ustedes son míos. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Vamos a disfrutar. Aquí vamos, muchachos. Para ti, Roberto Ruena. Y tú también, Tito Cruz. Agüita de ajonjolí Para los pobres soy Para los pobres soy Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Busquen en los arnavales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Agüita de ajonjolí Agüita de ajonjolí Para los pobres soy Para los pobres soy Busquen en los arnavales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay tranquilidad Orgullo no va conmigo Orgullo no va conmigo Por todo quiera que yo no voy Si alza la mano a un amigo Hace la mano le doy Agüita de ajonjolí Para los pobres soy Para los pobres soy Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Y eso es así Hasta en la muerte Con los pobres soy Donde quiera que voy Orgullo soy yo me siento Así pobre como soy Con los pobres soy Donde quiera que voy Aunque no tenga un centavo Con la esperanza del pobre voy Con los pobres soy Donde quiera que voy Agüita de ajonjolí Agüita de ajonjolí También melado Que a mí los pobres Ya me tienen dominado Con los pobres soy Donde quiera que voy Ay, busquen en los arnavales Que allí mismo es donde estoy Yo estoy Con los pobres soy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Ay, que del paraíso De la dulzura Vengo yo Que eso es sabrosura Con los pobres soy Donde quiera que voy Ay, que si tú me pides a mí Que una ancora Un billón es que te doy Por los pobres soy Donde quiera que voy Por donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Con los pobres nobles yo soy Con los pobres soy Donde quiera que voy Por donde quiera que voy Así es que digo yo Con los pobres Hasta en la muerte Con los pobres soy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Agua Agua Con los pobres soy Donde quiera que voy Agua Con los pobres soy Donde quiera que voy 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 Donde quiera que voy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Hay aguita y bonjolí de melado yo soy Donde quiera que voy Y con mi bandera flotando las que yo voy Donde quiera que voy La venezolana y también la puertorriqueña Donde quiera que voy Esa bandera ahí en alto yo levantaría Donde quiera que voy Por donde quiera Por donde quiera que yo voy Ahí Y no se olviden de donde vienen Donde quiera que voy Oiga que con los pobres estoy Donde quiera que voy Donde quiera que voy Que a mi gente de raza noble que canto hoy Donde quiera que voy Y no me olvido de mi raza latina por donde voy Donde quiera que voy Si yo defiendo mi bandera donde yo estoy Donde quiera que voy Ay, oiga y de adonde vengo Donde quiera que voy Del paraíso, del paraíso de la dulzura Donde quiera que voy Oiga y con riña y guapería vengo a cantar hoy Donde quiera que voy Pa' que de este noble gibarito no se olviden hoy Donde quiera que voy Por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera que yo estoy Donde quiera que voy Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy ¡Que viva Venezuela! ¡Fuera! 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 Para ustedes es que esto ¡A los pobres! ¡Un aplauso! ¡Nativos de aquí de Venezuela! ¡Fuera! 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 Que en mi mente los tendré siempre las caritas Donde quiera que voy Por donde quiera, por donde quiera que yo estoy Donde quiera que voy Por lo pobre, por lo pobre estoy Donde quiera que voy Ave María Un aplauso para Papo Vázquez Y para Papo en la trompeta No te me escondas Ven acá, ven acá Mira vamos a darle un aplauso Ustedes vieron esa trompeta De nada, gracias Papo Y muchachos Como me voy a olvidar de una trompeta así Gracias, muchísimas gracias Te la debo, te la debo Son muchos que les voy a deber Pero no se preocupen No tengo cráneo No te pongas, no te pongas Le tengo Hace tiempo que se ve Se nota que yo tenía que llegar aquí hace tiempo La meñadora No, no lo he vendido Aquí hay bastante meñadora Para yo tener que cantar eso Oye Yo sé que tengo muchas canciones Que a ustedes les encanta Esa es una de las que vienen Bueno, nadie me lo ha pedido Pero yo se lo voy a decir a ustedes A ver si ustedes se acuerdan A ver si se acuerdan Era Tomy Livencia Y los soneros del barrio hicimos una canción ¿Cómo es? ¿Cómo es? Trucutú El gran chamaco Ramírez Para que canten conmigo Vamos mi gente Vamos a disfrutar ¿Ok? Y tenemos una sorpresa para ustedes Con los percusionistas de aquí Nativos de Venezuela Que sin ellos Yo no soy nada Nada Sépanlo muchachos Les doy las gracias Vamos a darle un aplauso a la banda Se lo merecen Son increíbles Pero no me voy a quedar Me tengo que ir Y dice así Joey ¿Cuál es?